Yolanda Fernández, estás en Líbano, ¿cómo estás? Buenos días. Enrique, ¿qué tal? Bueno, pues aquí la tensión y el deterioro son cada vez más evidentes después de esos intensos y continuos ataques. No solo se producen ya por la noche, también durante el día, hace apenas una hora veíamos desde aquí uno de esos bombardeos dirigidos precisamente contra los edificios del sur, este suburbio que ven a mis espaldas, que es Dajie, controlado por Hedbolá. Ahora vacío, pero bueno, pues hace una semana vivían aquí cerca de un millón de personas que han tenido evidentemente que abandonar sus hogares. Una ciudad que está a punto de colapsar, con miles de personas durmiendo al raso, donde crece la devastación, también el nerviosismo de los milicianos de Hedbolá, lo vemos cada día y lo sufrimos. Se recrudecen los ataques en el este y el sur del país también, donde además allí los combates continúan cuerpo a cuerpo desde que hace una semana Israel comenzara con esta invasión terrestre limitada y esos ataques también se extienden a la frontera norte con Siria, hasta ahora zona segura. El gobierno libanés cifra en más de 2.000 los fallecidos y cerca de 10.000 los heridos desde que comenzó esta ofensiva israelí y también crece el número de desplazados. Se calcula que ya son más de 1.200.000 los libaneses que han huido de las bombas. Bien, Yolanda, muchas gracias al pendiente entonces el Libano. Gracias por ver el video.